Música Regresamos a esta serie, bueno usted fue al lavadero Ya me di cuenta, ya me di cuenta yo Aquí chambreamos, aquí hablamos de todo Un poco realmente este centro de convenciones del hotel Le va a servir a la isla para que hagan eventos Porque no había un local como estos que inauguraron Los del Paradise Beach Resort Me encantó Sobre todo porque es uno de los atractivos turísticos más importantes de Honduras Y andaban, te cuento, andaban cinco cruceros La isla había 20 mil personas circulando Robatán de repente se hizo grandísimo Tiene menos población, verdad Y andaban gringuitos, hasta un primo Descubrí que andaba un primo mío que vino de Nueva Orleans a ese crucero Aquí a Honduras no vino ese bandido, va a Robatán Y nos dimos cuenta porque posteó una foto en Facebook Andaban Robatán y le digo yo aquí estoy ¿Dónde diablos? Pero que eran tanta gente, ni lo pude ver Saludos a Hernán Chirinos Bueno, ya creo que ya regresaron a Nueva Orleans Pero venían en un grupo bien grande Y estos tres atlánticos, impresionantes Sí, me imagino Impresionantes, definitivamente Bueno, agénense, hablemos, sigamos hablando de tu carrera Ya chismes, ya no, más adelante sigamos hablando Pregúnteme lo que quieras Bueno, la campaña esta educativa de la Fundación Hondureña para Niños con Cáncer Bueno, es una fundación que trabaja muy bien Nubia Zúñiga pues es una persona que es la directora de este programa Tiene una visión muy cabal de lo que quiere Han ayudado miles de niños y todas las personas pueden también participar ayudando Yo vi la campaña que de un lempira Creo que es un lempira diario Una persona puede 30 lempiras Deje de tomarse un refresco carbonatado Y usted puede regalar eso y puede salvar un niño Vale la pena ayudar a esta organización Y ustedes los pueden contactar en Tegucidad de San Pedro Están en las redes sociales y todo Pero la organización se llama salvamivida.org Escriba ahí, entre a la página Entérese porque no se sabe cuándo podemos tener un niño enfermo en nuestra casa Es fácil, incluso en la página se pueden suscribir y apadrinar a un niño con cáncer De un solo, ¿verdad? Sí, ahí dos Exacto, bueno Génesis participó en la campaña educativa Donde ella, me encanta, contame de esa campaña ¿Cómo te involucraste? Bueno, realmente fue por medio de mi productor Osvaldo Espinal Que me dijo, bueno, está esta campaña ¿Quieres apoyar? Y yo dije sí La verdad, siempre, casi siempre yo digo que sí a este tipo de iniciativas Esta es una campaña preventiva Que incluye los 12 principales síntomas Para que las madres, los niños, todas las personas de Honduras Se puedan dar cuenta cuáles son los síntomas Que tiene el niño cuando le va a empezar esta enfermedad devastadora Que es el cáncer en los niños Yo cuando lo leo y que vi Bueno, Génesis hizo el spot televisivo Me encanta la canción ¿Te acordás de la canción? Cantame un poquito de la canción Si de la nada te quedas sin apetito O si te sale una mancha en un ojito Si te creció un día la barriga Si te sentís débil y con fatiga Entonces vamos al hospital Para revisar eso que nos hace mal Esa es una Qué bonito No, bello, me encanta Bueno, te juro que te miré como esas películas de Disney Tienes que hacer esas películas donde cantas y animas Bueno, 7 de cada niño sobreviven si se detecta a tiempo El cáncer infantil Es importante que los padres estén pendientes No solamente en esto Sino que en la educación de sus hijos En el trato social Que es importante Porque a los hijos les tienen que enseñar a ustedes A saludar A dar gracias A dar gracias a Dios Todos esos aprendizajes Porque nuestra sociedad está viviendo el momento Donde estamos en esta cuestión social Que cada quien hace lo que quiera Entonces usted hable con sus hijos Sea amigo de sus hijos Cuéntenos Y ese es el centro más importante La familia, el hogar Donde podemos inculcarle valores a los niños Inclusive en estos temas de cáncer Hay niños que por temor El papá es un gruñón La mamá no tiene tiempo Malcriada y todo El niño tal vez le quiere decir Pero no, si le digo mi mamá se va a enojar Se va a enojar Entonces Viven con temor hacia los padres Entonces Estos síntomas Verdad De palidez en el rostro Vómitos por la mañana A veces los niños dicen No, no tengo hambre Me duele el estómago Hay que estar de ojo Debilidad y fatiga Cuando el niño no quiere jugar Hay que averiguar Qué es lo que pasa El dolor en las coyunturas Y los huesos No confundirla con el zika Pero igual Es un aviso que tienen Que la gente prestar atención Sí, definitivamente Verdad Qué importante La canción La letra es de Osvaldo Espinal La canción, ¿o verdad? Osvaldo Espinal Sí, ahí se trabajó Pues con un Con un amigo Que también Él produjo toda esta campaña Lindísima La idea audiovisual Él es colombiano Y bueno La música La trabajó Osvaldo Espinal Y yo obviamente Pues la voz oficial De esta campaña No, precioso No, Génesis Como decís Está involucrada Yo te disfruté también En el tema Cuando estuvo Esta Doris Chávez Que es una mujer Increíble Yacomina Rosa Que ustedes fueron A atracción artística No me lo pinten de rosa No me lo pinten de rosa También Mujeres que han estado Afectadas por enfermedades Cancerígenas ¿Verdad? Y que han sido Una fortaleza increíble Han salido adelante Un día de esto Vamos a traer a Yacomina Y también a Doris A ver si me acepta venir La Doris está arriba ¿Verdad? Para que venga Y nos cuente De todas esas cosas Porque los testimonios Son tan importantes Yo creo que Y el testimonio De ella con Mina Es impresionante Realmente Y también es increíble La forma Cómo se mueve Esta enfermedad Porque a los niños El cáncer de mama Que también tuve La oportunidad De participar en la campaña Toca hacerlo Que fui una embajadora Y estuve apoyando Ahí como imagen Ay No No Eso no lo puedo decir Miguel Salió Esa campaña Que fue controversia Pero definitivamente Para hacer coincidencia Hay que ser bien gráfico Exactamente Para que la gente Lo entienda Porque la gente Quiere todo listo La comida Entonces salían guapísimas Sí La campaña hablaba De que nuestro cuerpo No tiene piezas reemplazables Y eso es cierto Hay que detectar a tiempo Como estos síntomas En los niños También nosotros Las mujeres Podemos tocarnos Palparnos Si tenemos algo Ahí raro Una pelotita Pues escudir al médico Inmediatamente Y también se den los hombres Miguel No Eso te iba a decir El 1% Me gusta la gente Así abierta Que no tiene miedo De hablar las cosas Porque aquí la gente Siempre doble Y de repente No vive la vida Por eso Porque una cosa Es en frente a la gente Y otra cosa Es íntimamente Yo creo que uno Tiene que ser así Sí La verdad Te miro bien transparente Yo la verdad Trato de ser igual Yo le reclamé A Génesis Nunca he llegado a Extra ¿Verdad que te reclames? Sí Él me reclamaba Pero definitivamente Estoy feliz de estar acá Bueno Aquí estás Bienvenida en Extra TV Este es el programa oficial De la farándula hondureña Aquí han desfilado La semana pasada Rosel Barralaga nos contó Y te cuento algo Un chambre Rosel Barralaga Habló de todo Pero en la edición El muchacho De la edición Hizo una edición Y cortó Que él Dijo que tenía Dos, tres hijos Pero en la otra El siguiente complementó Que resucitó de mi matrimonio Y no salió De todos los hijos Papi no me mencionaste Que yo existo Nosotros lo metimos en lío Así que disculpas A la familia de Rosel Barralaga Porque nos salieron Todo lo que pasó Pero sí Fue una entrevista increíble Con Rosel El pintor del año Un muchacho muy talentoso Que es de la zona De allá De Tocoa Por esa zona De ahí De Colón Y por supuesto Hondureños En todas partes Hay gente talentosa Definitivamente Honduras tiene muchísimo talento Es increíble Y en todo En todo aspecto En términos de belleza Que usas Cremas especiales Te cuidás ¿Cómo? ¿Cómo es? Uso cremas Antes de dormirme Yo creo que es bien importante Limpiar nuestro rostro Antes de dormir Uso toallitas Y cremas Para quitarme el maquillaje El make up Y también me pongo Una crema antes de dormir Al despertarme Pues uso una crema Hidratante Antes de ponerme El maquillaje Y básicamente Eso es lo que hago Ok ¿Tienes algún momento El día que estudias Tu momento especial ¿Cuál es el momento? Sí En la mañana Realmente Yo trato de estudiar Todos los sectores del país Me gusta Me gusta informarme Ver noticias Estoy en una organización De liderazgo De jóvenes Emprendedores Que se llama JCI Capital Llevo ya más de tres años Ahí Preparándome en cuanto A proyectos Cómo desarrollarte A nivel profesional Intelectual Y a raíz de eso Pues he decidido Informarme más Me gusta siempre Estar al tanto De todas las noticias Importantes de mi país Sí, los jóvenes tienen que estar Unidos en asociaciones Todos tenemos en algún momento Y de acuerdo a cada edad Desde niño Bueno, pertenecer a asociaciones Como los Boy Scouts Después Cámara Junior Rotarios Ir creciendo En asociaciones profesionales La gente tiene que participar Porque la gente Tiene que entender ¿Verdad? Y eso ayuda A tolerar Personas que no piensan Igual que uno Así que hay que ayudarle A todo Yo te felicito Y bueno El momento más relajante También es cuando escucha música Yo creo que no hay día De los Hondureños Admiro mucho a Guillermo Anderson La carrera de Guillermo Anderson Pues es increíble Cómo ha levantado El nombre de Honduras A nivel internacional El apoyo que tiene A nivel internacional Yo creo que Que es uno de los artistas Hondureños que yo más admiro Totalmente Le vamos a mandar Muchos saludos a Guillermo Muchas bendiciones Que está en Ceiba Que se recupere Para que nos siga deleitando Con canciones maravillosas Sí Bueno, cantanos un plazito Una canción que te guste De las tuyas Para que ya vayamos Terminando nuestro programa Porque quisieras Seguir hablando con Genesis Una simpatía Ya la vieron En redes sociales ¿Cómo estás? En mis redes sociales Pues en Instagram Me pueden buscar como Genesis Verde Música En Twitter Como Genesis Rachel B Me pueden buscar en Snapchat Como Genesis Verde 7 Y en Facebook Como Genesis Verde ¿Tienes muchos seguidores? Tengo más que todo En Facebook En Facebook Sí En Facebook ¿Te enamoran mucho Las redes? ¿No? Sí, sí, sí Hay gente bastante cariñosa Muchachos bien cariñosos Que siempre me están escribiendo Cada vez que subo una foto Bueno Tengo unos seguidores Que me escriben Palabras muy bonitas Realmente Cuando yo las leo Me digo Wow Es increíble La forma como uno Transmite muchas cosas Hacia las demás personas Sí, eso es bonito Ese es el premio De ser una persona Talentosa Cantanos un poquito Entonces para ir terminando Nuestra entrevista Le voy a regalar un pedacito De la canción Canto de Sirena Que dice así Son las cuatro de la madrugada Llena de olor La cocina A tortilla A tortilla De repente aparece la aurora Y se dice Ha llegado la hora Con un grito Despierta a sus hijos A desayunar Y le sirve como todos los días Frijolitos, arroz y tortilla Y a la escuela Los lleva al pasar Y allí va Con su canto de sirena Y allí va Contra viento y la marea Allí va de puerta en puerta Saludando buenos días Pan calientes Recién hechas Las tortillas Genesis Verde en Extra TV Un lujo haberte tenido en mi programa Genesis Mil gracias El honor ha sido mío Primero Tienes que volver cuando querrás Definitivamente Para que hablemos más Que me contes Que es lo que vas a hacer Más adelante Yo creo que el público De todo el mundo Quiere enterarse de eso Los artistas Tienen que contar Lo que van a hacer Para que la gente los apoye Pongámonos de pie Genesis ¿Verdad? Vamos a hacer un selfie Porque es la moda ¿Verdad? Porque ahorita A mí no me gusta mucho ¿A quién no le gusta Tomarse fotos El que diga que no? Ay sí A todos nos gusta Gracias Genesis De nuevo Un placer Mi querido Miguel Espero verte más seguido Que vengas a nuestro programa Que nos contes de todo Bueno esta semana Ha habido de todo Pero mejor hablar con un artista Como vos Para que incentiva A los hondureños A ser mejor Todos los días Con mucho gusto A dar vuestras de cariño Y a decirle a la gente Todo se puede Si lo queremos hacer Así es Con perseverancia Todo se puede Así que Un saludo muy grande a todos Y un saludo para mi familia Y las personas que me están viendo De JCI Capital Bueno Les mando un abrazo muy fuerte Y gracias Y muy contenta De haber estado aquí en Extra TV Ok Volverás en una nueva ocasión Volveré en una nueva ocasión Verdad Porque Honduras es primero Y porque Honduras es un país Cinco estrellas Cuidemoslo Si usted por ejemplo Viene esta temporada Navidad ya no se revuelva Porque usted no puede ir a la playa Al mar O donde sea Recuerde que los tiempos de Dios Son los tiempos de Dios El tiempo perfecto de nuestras vidas Es el tiempo que Dios decide por nosotros Con esto les digo Los quiero mucho Les mando un abrazo Del tamaño del mundo Y se los voy a aprovechar a la hora Génesis Nos vemos la próxima semana Aquí en Canal 11 La Señal de la Nación En Extra TV Bye Bye Voy a ser de este día El mejor de la vida De la vida Me voy a levantar Con toda la energía Y voy a repetir Palabras positivas No dejaré que nada Robe mi alegría Voy a ser de este día Un día diferente Este día Y voy a disfrutar Lo bello de la gente Y me voy a reír De todos los problemas Porque llorar por ellos No vale la pena Y voy a regalarles Flores a la soledad